Y estoy sumamente complacido porque está nuevamente con nosotros en el programa el dealer de los hispanos en la Florida, Gus Machado Ford, en Hialeah, más de 60 años atendiendo a la comunidad hispana, el dealer de mayor tradición, una familia que usted conoce. Venga a Gus Machado y aproveche todas nuestras ofertas del mes de marzo en Gus Machado Ford. Estamos en el 1200 West de la calle 49 de Hialeah, la ciudad que progresa. Venga y salga conduciendo un flamante Ford. Yo les decía ayer, a mí me encanta la Bronco, es una belleza de camioneta, pero por ejemplo, si usted quiere una camioneta mucho más lujosa, mucho más linda, con una cantidad de comodidades, existe la Puma Collection, que es un diseño hecho especialmente por Gus Machado Ford en homenaje a nuestro José Luis Rodríguez. Usted se monta en una Puma Collection y sale de Gus Machado Ford y se siente chévere, chévere, chévere. ¡Oh, oh! ¡Qué maravilla! Venga, Gus Machado, que no solamente usted se puede comer una croquetica y una colada cubana ahí en Gus Machado, usted se puede comer un empanadito más un guayoyito, porque no solamente somos el dealer de los cubanos, de los hispanos, somos también el de todos los venezolanos, que ya vamos a revisar todo lo que tiene en oferta Gus Machado Ford para salir conduciendo un flamante Ford. Venga a Gus Machado Ford, el dealer de los hispanos en Hialeah. ¡Gus Machado Ford! Maravilla, y sale usted con su Puma Collection. Bien, seguimos nuestra conversación con Beatriz de Majo, la tenemos nuevamente en contacto, ahí ya está en pantalla de EBTB, y antes de irnos a la pausa, estábamos analizando el tema del comportamiento, si es que eso se le puede llamar comportamiento, yo diría más bien las pataletas internacionales del régimen de Nicolás Maduro, y le agregaba yo el ingrediente colombiano, la semana pasada hubo amenazas de muerte contra el presidente Duque por parte de Jesús Sánchez. Recordamos que en una reunión del Foro de San Pablo dijo Nicolás Maduro, ¡Bienvenido Iván Márquez! ¡Bienvenido Jesús Santista al territorio venezolano! Y después sale un militar diciendo, nosotros no ocultamos a ninguno irregular, pero si alguien pone el pie en el suelo patrio, nosotros vamos a bombardear a Colombia porque los tenemos exploteados por satélites. O sea, toda una barrabasada con nuestros hermanos colombianos. Y en cambio, el presidente Duque abre un centro de atención para los refugiados y legaliza a casi dos millones de venezolanos. Mira, Carlos, el ajedrez político colombiano es verdaderamente complicado, muy complicado. Esta pobre gente tiene medio siglo de lucha contra la guerrilla y al final logran firmar un acuerdo de paz. Hacen ya unos tres años y ese acuerdo de paz tienen que ponerlo a funcionar. Y ponerlo a funcionar quiere decir tratar de entenderse con guerrilleros que son todos asesinos, son todos criminales, los sientan en el Congreso para legislar en el Congreso, pero entonces resulta que el gobierno, los gobiernos revolucionarios venezolanos le dan acogida no solamente a una de las fuerzas guerrilleras, que es el ELN, que no firmó el acuerdo de paz, sino que además aquellos de las FARC que no quisieron o que firmaron en su momento el acuerdo de paz, pero que no estuvieron de acuerdo en su implementación, decidieron nosotros no vamos para Venezuela porque ya en Venezuela nos van a dar acogida y nosotros vamos a continuar con todo el drama que hay en Colombia, pero del otro lado de la frontera. Y han continuado en Colombia, de verdad, desde el punto de vista de lo criminal, todas las acciones guerrilleras en el interior del país. Han matado centenares de personas, es decir, el presidente del lado colombiano, el presidente Duque, no ha podido, él, dedicarse a lo que tenía que hacer, que era armar todo un proceso de pacificación de su país a raíz de un acuerdo que no firmó él, sino que firmó su predecesor y ese hombre simplemente no lo ha podido hacer. Y no lo ha podido hacer, una, porque la situación económica colombiana es muy complicada, dos, porque además les llegó la pandemia y ya tenemos año y pico de pandemia, pero principalmente porque la guerrilla ha seguido activa, porque el gobierno de Venezuela ha permitido que esa guerrilla siga activa. No solamente eso, sino que la guerrilla está activa y además de que está activa está en relación con Cuba y de esa manera están penetrando el territorio colombiano. No solamente Venezuela ayuda a la guerrilla colombiana, Venezuela también ayuda al terrorismo de carácter internacional. O sea que del lado venezolano de la frontera se ha convertido esto en un eje de mal para Colombia, que no les permite a ellos gobernar, no les permite echar para adelante, no les permite tener una buena relación con los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tienen una lupa de este tamaño sobre el territorio colombiano y sobre su política. Dios mío, querido, y en esa situación nos encontramos. Y sin embargo, tú lo acabas de decir, que tú eres un muy buen analista de los hechos binacionales, este presidente que tenemos del otro lado de la frontera, el presidente Duque, se quita de todo tipo de problemas, le tiende a la mano a los venezolanos y están dispuestos a acoger dentro de su terreno a tanta gente como la que acogimos nosotros en su momento, porque hay que recordar que Venezuela tuvo dentro de sus tierras cuatro millones de colombianos y cuatro millones de colombianos que vinieron a ocupar los puestos de los venezolanos, a comer la comida de los venezolanos, a, bueno, vivir dentro de nuestros barrios. Es decir, este presidente se ha quitado de todos esos dramas para ayudar realmente al pueblo venezolano. ¿Qué está buscando el presidente Duque? Mira, el presidente Duque está exactamente a un año de su proceso electoral. Él no puede volver a participar en el proceso electoral, es el primer presidente que no puede participar dos veces. Antes sí se podía, pero ese hombre tiene que poner al país en las mejores condiciones para que no gane un gobierno comunista de izquierda radical y eso puede pasar en Colombia. Así que estamos, como tú dices, dentro de un gran berenjenal en la binacionalidad colombo-venezolana. Que hay que seguir observando el presidente Duque. Además, con toda su lobby, yo recuerdo, te comento que en una oportunidad hace exactamente dos años, nosotros en EBTV visitamos Colombia y tuvimos una reunión con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y nos decía palabras más, palabras menos. A nosotros se nos van a meter aquí un millón seiscientos mil colombianos, venezolanos, y en efecto no fueron un millón seiscientos, fueron dos millones de venezolanos. Y decían, no tenemos recursos y la comunidad internacional y los organismos multilaterales no nos ayudan. Pues el presidente Duque trabajó para conseguir recursos, pero igual esa factura se la van a pasar. Le van a decir, como ya están diciendo, que está atendiendo más a los venezolanos que los problemas de los colombianos. ¿Por qué? Porque lo quieren llevar al plano electoral para tratar de que sea la izquierda, a través de Gustavo Petro, quien asuma la presidencia de Colombia y tener ese eje con el señor que aparentemente podría ganar las elecciones en Ecuador, con Colombia, que significaría la joya de la corona para el mal llamado socialismo del siglo XXI y para el grupo de Puebla. Lo que pasa, Carlos, es que hay un elemento adicional dentro de todo este asunto, y es el hecho de que los Estados Unidos no nos van a dejar solos. No van a dejar solos al eje colombo-venezolano porque es gravísimo lo que está ocurriendo aquí. Dar la entrada a las izquierdas radicales y al terrorismo internacional en el eje colombo-venezolano significa crear un problema a escala regional que los Estados Unidos no quieren para sí porque tienen realmente la cola de su papagayo muy enredadas. Entonces, afortunadamente, nosotros contamos con que los norteamericanos van a seguir asistiendo a Colombia en esta lucha en contra del radicalismo venezolano y no los van a abandonar. Así que esa probablemente es una de las razones por las cuales también, con recursos norteamericanos y con recursos internacionales, el presidente Duque ha decidido tener este gesto generosísimo con Venezuela de tenderles la mano a todos los emigrados venezolanos a esta tierra. No puedo despedirte sin que hablemos porque me dice María Fernanda, Carlos, vamos a conversar con Beatriz sobre el tema del rapero que encarcelaron porque se refirió en términos irrespetuosos a la monarquía o críticos a la monarquía. Beatriz, ¿qué puedes compartir con nosotros? Bueno, sí, eso es verdad. La verdad que aquí ha armado un lío verdaderamente grande, particularmente en Cataluña porque están apoyando a esta persona. Aquí hay una mezcla de temas que tienen que ver con la libertad de expresión, con que la gente debe poder expresar lo que le dé la gana, pero definitivamente eso no es así. La monarquía en España es una institución que se respeta, es una institución que tiene futuro, es una institución que es la base de la estabilidad española y quienes tienen un poquito de cerebro dentro del país se dan cuenta de que ese tipo de actitudes con respecto a la monarquía no tienen sentido. Pero sí, está armado en España un problema que va mucho más lejos que solamente lo que está pasando con el rapero, en España hay una dificultad grandísima a nivel del gobierno porque como decíamos al gobierno, al comienzo, un gobierno socialista light como es el gobierno actual, aquí tiene necesariamente que operar con Podemos porque dentro del Congreso necesita sus votos para poder avanzar. Entonces, ese es el gran drama de que no han tenido una mano fuerte con las izquierdas que también están queriendo desestabilizar a España y que lo van a terminar logrando si este gobierno no se pone y el gobierno español... Y de alguna manera, perdón, te interrumpo, perdón, te interrumpo, Beatriz, de alguna manera Podemos tiene como, no quisiera utilizar el término, chantajear, presionar al gobierno de Pedro Sánchez porque, como tú bien decías al principio, requiere de su apoyo para la aprobación de instrumentos en el Congreso. Claro que puede, no solamente, claro que puede, tú acabas de poner el dedo en la llaga, de verdad, lo está haciendo, lo está haciendo. Ahorita, por ejemplo, España acaba de recibir una cantidad importantísima de recursos que provienen de la Unión Europea para la reconstrucción de un país que está ultra debilitado en lo económico como consecuencia de la pandemia porque esto es un país dedicado a la hotelería y la hotelería ocupa el 15% del PIB de este país y está literalmente en el suelo. Entonces, ¿este país qué tiene que hacer? Tomar esos recursos y distribuirlo dentro de aquellos que sean más importantes para la reactivación económica de su país. ¿Qué te puedes imaginar tú que va a hacer Podemos dentro del gobierno? Jalar todos los recursos para las áreas que a ellos les parecen importantes y además de todo, como tú lo acabas de decir, mira, la palabra sí tiene razón en decirla. Es un chantaje. O tú actúas en mi terreno, en aquellas cosas que a mí me interesan, en favor mío o simplemente yo no te voy a apoyar a ti en las leyes en el Congreso que tú vas a necesitar. Y ¿sabes qué pasa? Que para todo necesitan a las izquierdas y necesitan en particular a Podemos porque desgraciadamente se ha ido fortaleciendo en este país. Y del otro lado se ven debilitados porque cuando tú ves el PP, el PP está ciertamente debilitado o si no te consigues con un lado mucho más extremo que es el lado de Vox. Así es, tal cual. No, de verdad, España está vuelto un perfecto berenjenal en este momento pero como todas las cosas estos son países que tienen historia son países racionales son países que son capaces de percatarse de a dónde llevan los gobiernos radicales de izquierda a las sociedades cuando se ponen encima de ellas y es muy fácil percatarse de eso. Entonces, yo no creo que aquí tienen un largo aliento partidos como Podemos. No creo. Beatriz, como siempre muy agradecido por tu tiempo por dedicarle estos minutos a la audiencia del programa y por supuesto muy agradado de conversar contigo. Recibo un abrazo y saludos. Lo mismo para ti, Carlos. Muchos cariños. Yo encantado de verdad de conversar contigo. Amigos, Beatriz de Majo, analista internacional. Ya escucharon ustedes su análisis, su lectura de lo que está ocurriendo desde el punto de vista de lo que significa el comportamiento internacional de la dictadura de Maduro y las consecuencias que eso puede traer y cómo se está manejando además con el tema colombiano y también con la Unión Europea. Bien, antes de irme, lo que siempre les digo, familia que come unida permanece unida y es por eso que todo el mundo estira el tenedor que viene pasando la tabla de BBQ 58, la tabla 50. Ahí están todos. Todavía no me han dicho cuántas manos hay ahí. Mira cachapita con queso, arepita, frita, morcilla, chorizo, pollo, picaña, yuca y ensalada. ¿Pas qué más? Ah, ¿Pas qué más, Gerardo? Ahí tienen ustedes BBQ 58 y la tabla 58. Usted puede ir en familia y el fin de semana a comer en BBQ 58, pero si no va a ir en familia, pues se va con un grupo de amigos del trabajo. Dicen, como decimos en Venezuela, hacemos una vaca entre todos y nos bajamos del cuadrúpedo rumiante para apagar la tabla 58 que ustedes tienen ahí en pantalla. Además, la carne preparada con esa forma especial que tiene nuestro chef, porque cuando usted come una carne de BBQ 58, usted está viviendo una experiencia única a la hora de comer carne. Así que, vamos a entrarle a la tabla porque familia que come unida, permanece unida. BBQ 58 con su tabla 58, cachapita con queso, arepita, morcilla, chorizo, picaña, pollo, yuca, ensalada, lo dije de memoria, ahí lo tiene. Ah, por supuesto, y la guasacaca, ya no puede pelar. BBQ 58, our grill, our rule.